Bienvenidos a un nuevo video en el canal, esta vez vamos a jugar Harry Potter Wizards Unite Acá tenemos mi identificación del ministerio, ya puse mi nombre Rubén Caballero También el título que es por ahora el único que puedo tener Tal vez después pueda tener más, acá está mi foto tipo mortífago En mi clase puse que fuera profesor, porque bueno al fin y al cabo soy casi un profesor en el canal Acá tenemos mis atributos Todavía no sé bien cómo acomodarlos Pero bueno, ahí vamos, también ya tengo mi varita personalizada Mi varita es de sauco con fibra de corazón de dragón Y es bastante flexible y mide 31 centímetros Ok, en este video les voy a enseñar cómo sería más fácil subir de nivel Ahorita me encuentro en una plaza donde podemos ver que hay una fortaleza Y alrededor también hay algunas posadas Ahorita vamos a agarrar todas estas pocioncillas, todos estos ingredientes que hay al lado Acá es una zona donde aparecen más rastros de artes oscuras Entonces vamos a hacer estas Después vamos a hacer la fortaleza De hecho es mi primera fortaleza Ayer solamente jugué, no sé, una hora y media tal vez en la noche Y subí hasta el nivel 6 Quería subir al 6 para ser profesor Así que vamos a darle Y aparte les voy a enseñar cómo subir de nivel más rápido Usando esto que tenemos por acá Es una de las posiciones Está aquí en la bóveda Ok, esta Elixir Cerebral Barufio O este Esta posición es muy, muy útil para subir de nivel Porque Acá dice que te otorga el doble de experiencia mágica Por los rastros, desafíos mágicos y trasladores durante 30 minutos Así que el truco está en Caminar lo que puedas Para tener varios trasladores listos Yo ahorita tengo uno listo que es esta bota Pero también acá tenemos otros más Estos ya los voy a hacer Me faltan 300 metros Así que voy a intentar hacer todos estos kilómetros el día de hoy Y al final voy a usar la poción Y abrir todos los trasladores Para subir muchísimo de experiencia Así que como podemos ver Soy nivel 6 Experiencia 5930 Sí, vamos a hacer esto Es la primera vez que lo voy a hacer La primera fortaleza Ok, dice Elijo una piedra rúnica que usar Las piedras rúnicas Defienden tanto la dificultad, el desafío Como la recompensa que ofrece Usaremos Esta A ver, dice 42 dificultad Comenzará en 0 segundos Wow, vamos a darle Dice Desafíos mágicos Derrota A un contrincante Para ganar Ahí está Al parecer es nivel 2 A ver si lo puedo hacer Porque estoy solo Mis amigos Están trabajando Así que no pudieron salir a jugar conmigo Vamos a darle ¿Saben? Algo que he notado en el juego Es que tarda muchísimo Pero también hay un truco Para hacer que no se tarde tanto Ahorita les cuento sobre eso Ok, ya salió esto Vamos A lanzarle el primer hechizo Ahí está Vamos a protegernos con Protego Ahora vamos a... No lo pude hacer Creo que tengo Creo que me va a costar un poco de trabajo Jugar solo con una mano Ahí está Un golpe típico Perfecto Me defiendo No No lo pude defender Con una sola mano Ah Es difícil Ahí está Toma Yo creo que uno más Y está listo para vencer Vean Ay, no me protegí Por estar apuntando a la cámara Con el celular Ahí está Creo que lo vencimos Ahí está Le dimos Ahí está Victoria Guía de transformación Para principiantes Perfecto Conseguimos la espada De Gryffindor Muy bien 250 de experiencia Y acabo de abrir La segunda Que es cámara De las runas 2 Comenzará En 17 segundos Ok Vamos a comenzar Dice desafíos mágicos Derrota a 2 contrincantes Para ganar Vamos a empezar Creo que es un mortífago ¿Ven? Les digo que el juego Tarda bastante a veces Ok Va nuestra primer batalla Contra un mortífago No Ah No lo pude hacer Es difícil con una mano Ok Ok Ahí está Toma esto Oh se defendió Protego Ahí está Otra vez Protego Me salió bien Ahí va Muy bien Protego de nuevo Lo gracioso Es que la gente Va pasando Y se me queda viendo Como que pedo Con este wey Ahí está Otra vez Yo creo que otros dos hechizos Y lo vencemos Protego de nuevo Vamos a Mandarle de nuevo Esto Toma Ahí está Vencimos al primero Creo que son dos Entonces va el segundo También para agilizar Esto puedes usar Pociones Para Hacerte más fuerte Y de hecho así Ahorras energía Es muy muy útil Ahí está Ah y esto es más difícil Protego Ok Por poco Y no lo hago Ok Un bug Al parecer Se acaba de trabar El juego Esto me imagino Que lo van a arreglar Después Porque todavía Está muy lento Y tiene muchos bugs Y es entendible Va apenas unos días Y como fue en Pokémon GO También hay varios errores Que yo creo que los van a comenzar A arreglar Creo que voy a tener que salir De acá del juego Porque si Se trabó Completamente Ahorita regresamos Ok ya regresamos Con el juego Se está Abriendo Hay un montón de bugs Ahora vamos A comprar Algo que nos va a ser Muy 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 útil Miren Ok Vamos a ir aquí A la tienda El caijón Diagon Porque Ya tengo Ahorita les digo Cuánto tengo 160 galeones Entonces Con 160 galeones Ya me alcanza Para comprar Algo muy importante La capacidad De energía De hechizos Porque si se acaba Esa capacidad Pues no puedes jugar Es como las pokebolas En este juego Entonces Son 150 Ya me alcanza Yo creo que Es una muy buena compra Que ustedes también Deberían de hacer Así que vamos A darle Tenía 75 De capacidad Ahora Ya tengo 85 Cada vez que alcance No sé Los 150 Metan dinero Al fuego O algo así Yo creo que es Muy buen Muy buena compra Y como vieron Ya soy nivel 7 Empezamos siendo Nivel 6 Bueno pues Vamos a hacer Las siguientes Cositas Que tenemos acá Y después vamos A ir al centro A seguir caminando Y a ver Cuantos niveles Subo Son 1, 2, 3 Bueno son varios desafíos Aquí Los vamos a hacer todos Pero vamos a activar La poción Que les dije Para tener más experiencia Ok Ya abrimos esto Acá está el elixir Cerebral El elixir cerebral Vamos a usarlo Usar Tengo 30 minutos Y en esos 30 minutos Vamos a hacer Todas las cositas Que están aquí alrededor Ok Ya salió la primera Vamos a darle Vamos a tener que hacer Acá un aguamenti Creo que sí Venga 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 Ven esto me refiero Es muy muy lento Ay no puedo creer Creo que otra vez El todo se trabó Lo tienen que arreglar Definitivamente Es bastante molesto Que pase esto Vamos a huir No pues se volvió a trabar Ok Tuve un pequeño Problema Porque Como que ya no jala Muy chido El juego Si es que estoy grabando En el celular Y así Así que vamos a hacerlo De esta forma Ahí está Es un hechizo decente Rayos Creo que este sticker Es nuevo Creo que este no lo Tenía Entonces me va a dar Más experiencia Y aparte Tengo la poción De doble experiencia Entonces va a ser Mucho más Veamos Veamos si es cierto Lo que dije Ahí está Si Me dio 620 de experiencia Eso es muchísimo Todavía hay varias Misiones aquí alrededor Yo creo que las vamos a hacer Y vamos a ver Cuánto Todavía me quedan 20 minutos De Enfócate Enfócate No se enfocó Bueno me quedan 20 minutos de poción Así que vamos a hacer Todas las que pueda Antes de que se acabe Ok Aquí tenemos Un medio bajo Ok Ese me salió mejor Bueno Estupendo Arresto Momentum Y Se fue Ah Se me escapó Esto es lo mismo Como en Pokémon Go Que aunque a veces Le mandes una ultra Se te escapan Y se van Ah ok Es uno igual que el de hace rato Perfecto Creo que este no me salió Tan bien Con bueno Ahí está El tren Unos niños Ok Creo que esta vez Si lo pude hacer Ahí está De vuelto Venciste el confundible Y como es un nuevo fragmento De seguro me van a dar Más experiencia Y está 710 de experiencia Es muchísimo Y por ahora Llevamos De experiencia Hacía 2170 Bastante Si lo hemos hecho rápido Medio bajo Creo que Leí Ahí está Estupendo Ahora si me salió bien Aguamenti Creo que este no lo tenía Así que me va a dar Un montón de experiencia Si no lo tenía 770 de experiencia Eso es muchísimo Muy bien Creo que es el último Vamos a agarrar energía De las posadas Que tenemos por acá Y nos vamos al centro De la ciudad Para seguir jugando Aunque bueno Todavía tengo De hecho La poción Todavía me quedan Como treinta y tantos Ah no Catorce Catorce minutos Bueno vamos a aprovecharla Pero esto ya no se los enseño Vamos a hacer todo lo que hay acá Y regresamos Voy a terminar todo esto Voy a agarrar la energía Y los veo en el centro de la ciudad Vale Nos vemos Ya llegamos al centro Y vamos por Algunas cosas que hay En el Zócalo de Puebla Estoy pasando La plaza John Lennon Hace un rato Que estábamos en una plaza Usamos esa poción Y yo era nivel 7 Habíamos empezado a ser nivel 7 Y ahora soy nivel 8 Y eso solamente en media hora Ustedes ya no vieron Gran parte de lo que hice ahí Pero Fue de gran ayuda Usar la poción Porque Fue rapidísimo Como llegué al nivel 8 A ver si llegamos al nivel 9 Con los trasladores Vamos a caminar Y darle mucho Ahorita nos vemos Veamos Acá están mis trasladores Tenemos A ver Creí que me iban a hablar 1 2 3 4 5 6 En total tengo 6 trasladores Así que los vamos a abrir Ya usé Mi poción Para la doble experiencia De hecho me quedan 20 minutos Esta poción es muy buena Porque como Vieron en el inicio del video Yo era nivel 7 Y en media hora Subí con eso Al nivel 8 Ahorita ya estoy casi a la mitad Del nivel 8 Para el nivel 9 Veremos si consigo llegar Al nivel 9 O al menos Acercarme bastante Con Los trasladores Así que vamos A ver Que onda Usar ahora Ok Se supone Esa es la mía No se supone Que tendría que estar acá Esto fue Un fail total Pues no No me deja abrir Los trasladores No me salen Me imagino que nadie va a subir De estas cosas a YouTube Me imagino que todos van a subir Como juegan bien ¿No? Pero si se dieron cuenta Yo tuve muchos problemas Con la aplicación Tiene muchas fallas todavía Yo creo que con los días Se va a arreglar esto Seguiré subiendo más videos De este videojuego Yo creo que Con el tiempo Van a arreglar todo esto Así que este fue El primer video Lástima que haya sido Un fail Vamos a seguir Con los otros videos también Y pues muchísimas gracias Por haber visto Este tremendo Fail Les mando Un abrazo a todos Y les habló El Caminante No sirve El Caminante